Bien, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Go Campeones, acá cubriéndome de gloria con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Famos! Mauso, se aventaron un juego espectacular, sinceramente, extraordinario estuvieron ustedes ahorita. Ganaron siempre, muy apretado el partido, ¿no? 3-2, pero ahorita por lo pronto, pues vamos a tener al menos el nombre de cada uno. Alberto Moreno. No se desbaraten, ¿no? Antonio Juárez. Jesús Román. Ciro. Gerardo. Enrique. Carlos Altega. Ángel Mata. Ángel. Fernando Laris. Jairo Cuadras. Jairo Cuadras. Fernando Cuadras. A ver, agáchenselo adelante un poquito para que salgan los de atrás. Y bien, pues su servidor amigo de siempre, como les dice, Luis Lim de Go Campeones, con el equipo nuevamente. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Famos! Eso es todo, pues están ya registrados para participar en el super torneo de verano 6 contra 6 que se va a efectuar el 22 y 23 de julio. En el Yavapay Park, tarde, noche, bien fresquecitos. Vamos a estar ahí a un ladito del lago. Así es de que no se me atemoricen por el calor que ahorita dicen que se están subiendo las temperaturas. Y también, están preinscritos también para la Copa Univision 2017. ¡17, el equipo! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Famos! ¡A huevos! Eso es todo.